¡No lo ve! 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 La tierra trabajamos, las extrañas les sacamos, de llantes oro y plata trabajamos como enanos. La tierra trabajamos, las extrañas les sacamos, de llantes oro y plata y luego descansamos. Yo soy Gordín, el mayor de mis hermanos, somos siete chaparritos y todos trabajamos. Yo soy Gordín, el gordo de los enanos, si no como todo el día, me pongo desesperado. Soy Gordín, el enano macenando, yo saco piezas chiquitas, pues me ayudan mi tamaño. Soy Gordín, soy chaparro y ordinario, no me entienden cuando yo hablo porque ellos no son tan nacos. Yo me llamo Gordín, musiquito y entonado, yo les toco lo que quieran en el coco de un hermano. Yo soy Gordín, dicen que soy tarado, en lugar de sacar piedra yo repoleto gusano. Yo soy Gordín, yo no veo ni lo que cargo, como no miro lo que hago siempre me pego en la mano. Somos los siete enanos, trabajamos y cantamos, jugamos y bailamos, nos reímos y gozamos. La tierra trabajamos, somos vineros enanos, pero somos muy felices, las entrañas escarramos. El trabajo ha terminado, no vamos a descansar, no ganemos con cuidado, no nos vayan a pisar. Yo soy Gordín, yo soy Gordín, yo soy Gordín, yo soy Gordín.